Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Hoy vamos a preparar un postre marroquí muy rico, brevat de cacahuetes. Es una receta muy fácil, nosotros lo preparamos en el mes de ramadán. Para los ingredientes de esta receta son, aquí tengo 750 gramos de cacahuetes crudos sin piel. También tenemos agua de azahar, una cuchara pequeña de mantequilla, tienes que estar al ambiente de la cocina o 30 gramos. Cuatro cucharas de azúcar o 80 gramos. Una cuchara pequeña de canela, un poquito, una cuarta cuchara de... Y también necesitamos la pasta brick o hojas de brick. Los puedes encontrar en las tiendas árabes. Y también los cacahuetes puedes encontrarlos allí. Bismillah, empezamos. Primero ponemos los cacahuetes en una bandeja del horno. Y ponemos una cuchara pequeña del aceite. Solo una cuchara pequeña. Mezclamos un poquito así y la metimos en el horno hasta que se vuelve doradito. Pero de vez en cuando tenemos que sacar un poquito la bandeja, mezclamos así y volvemos otra vez los cacahuetes al horno. Una vez tenemos los cacahuetes tostados, están un poquito templados, pasamos para molerlos. Continuamos. Añadimos el azúcar. La canela. tenemos que moler bien los cacahuetes hasta que envuelven así como una masa ahora añadimos una cuchara de agua de azahar la huma arabica que se llama el marwiqus del mesca el horra añadimos también la cuchara pequeña de mantequilla y mezclamos todos también hay tipos de mezcal jorra en las carnicerías en granos tenemos que molerlo muy bien con un poquito de azúcar ahora voy a añadir otra cuchara de agua de azahar en total tenemos dos cucharas grandes ahora empezamos a formar bolas pequeñas con la masa que tenemos hemos terminado de formar las bolas aquí tenemos 48 bolas y cada bola tiene 15 gramos ahora pasamos para cortar la pasta brilla como veis tenemos aquí una hoja y un cartón para coger la medida para que salgan del mismo tamaño nuestros brevas y cuando terminamos volvemos las tiras a su bolsa y sacamos una a una para trabajar y para formar nuestras brevas tenemos un poquito de mantequilla fondida y también una cuchara de harina con mezclamos con un poquito de agua cogemos una tira la untamos con un poquito de mantequilla colocamos una bola y empezamos a doblar a la derecha y a la izquierda hasta que obtengamos un triángulo y pegamos lo que queda con un poquito de la mezcla de de harina voy a repetir así tenemos un trozo que sobra lo cortamos así así y voy a seguir así hasta que termine todo una vez terminamos todas las brevas empezamos a friarlas aquí tengo un abundante aceite que hemos calentado antes ahora voy a echar una a una el aceite tiene que estar muy caliente pero el fuego tiene que estar muy bajo y una vez la sacamos del aceite la ponemos en la miel si queréis ver la receta de la miel voy a dejarla abajo con los ingredientes ya como veis tenemos nuestras brevas listas han quedado super super ricas por fuera están muy crujientes y por dentro están tiernas nosotros en los ingredientes nosotros en marruecos o en el mes de rabatán la acompañamos con la sopa famosa del harira también con chipekia y dátiles espero que la receta de hoy os guste darle a like suscribiros al canal es gratis compartir el vídeo con vuestros familiares y amigos y hasta la próxima receta inshallah y hasta la próxima receta inshallah gracias Gracias por ver el video.